Hola chicas, bienvenidas un día más aquí al canal, nuevamente las saludo desde aquí del carro, estoy frente al salón que me voy a dar un tintecito, dejé a Anthony en la escuela y como yo soy mi propia jefa, le había dicho no que iba a trabajar, pero dije no mi amor tómate tu tiempo y vete y date tu tinte, saben que estuve aquí en el salón este que está aquí en Louisville, que les voy a dejar la información ahí abajo para las chicas que ven mis blogs que trabajan en Amazon y todas esas chicas que viven aquí en Louisville que quieran venir a hacerse algo aquí, se los súper recomiendo, esta es la segunda vez que yo vengo, pero antes yo traía a Anthony aquí a que se hiciera el pelo y mi mamá también viene aquí, así que se los recomiendo, está abierto de 10 a 7 de la noche, ya estoy aquí, se los voy a mostrar, voy a dejar la información ahí abajo y vamos a darme un tintecito, yo siempre me doy el tinte en casa chicas, pero esta vez quise venir acá porque tengo el pelo muy largo y no llego hasta atrás y quiero algo bien parejito, me lo lavé, por eso se ve así, pero no está amoldado ni nada, vamos para allá, miren chicas así se ve el salón, beauty salón, así se ve, vamos, chicas miren, no se me ve tanto pero aquí tengo, aquí más que nada, no me la hacía ni nada, por eso se ven esas sombras así, y bueno, vamos a ver, estoy esperando que venga la chica que me atendió la otra vez, que no ha llegado, muy bonito, miren chicas, ya me lo pusieron ahí, falta toda la parte de atrás, pero aquí vamos, bien negrito, aquí vamos para el segundo pote, porque este cabello si lleva producto i'm out of reasons, I'm out of rhyme, but I only tell you that I'm out of time, I'm sick of love songs, I'm tired of this, and I wanna taste it straight just like it is, you're watching me like you're wanting me, but you're still holding back, still holding back, honestly you're annoying me with the way that you keep playing, show me your love like it is, like it is, bend open my heart like you're fearless, steal all the gold you can get, you can get, show me your love and leave me breathless, breathless bueno, ah, o miren, así ahora lo voy a planchar un poquito, vean, miren como se ve, divino yo me puse un tratamiento en las puntas chicas yo me puse yo me puse yo me puse yo me puse chicas, esto me ha quedado espectacular, yo las invito a todas a que pasen por acá, las chicas que viven en Luis que yo sé que muchos me siguen, voy a dejar la información allá abajo, son las 1 de la tarde, pero miren esto fue con la queratina, ella me puso un tratamiento en el cabello y el tinte, miren eso chicas Ay no,ali me siento ¿Cómo yo vine? miren eso el pelo negro y no es tan, ese negro así no, no 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 divino divino, divino divino, divino Chicas, ya llegué aquí a la casa ay, Dios mío, este cabello miren Y estoy haciendo Lo mismo con el otro blog Pueden creerlo, porque la vida Es una rutina Yo a veces no les grabo Porque ustedes dirán, esta mujer no hace nada Nada más ella en la casa, pero la vida es una rutina Chicas, miren, la comida Y aquí estoy haciendo la ensalada Que esta justamente es la hora En que llega mi esposo Para almorzar los dos juntos Ir a buscar a Anthony a la escuela Como les dije, quería A ver, hoy es jueves Y yo hubiera querido empezar a trabajar En los productos del negocio Ahora, pero No pude, chicas Preferí irme y darme un tinte Arreglarme un poquito el pelo Estar un ratito en el salón Ya que esta semana también la Utilicé para las uñas Y darme un poquito de amor Miren que belleza Me encantó, a veces nos descuidamos Un poco Lo dejo para después Yo soy de las que me arreglo O siempre Casi siempre me arreglo En casa Y ir al salón Ir a un lugar de esos Aunque sea una vez al mes Para nosotras Es un poco relajante Conversamos Nos reímos Y lo necesitamos Chicas A medida que van pasando los años Necesitamos un poquito más De arreglito Porque nos vamos poniendo viejitas Miren, aquí tengo ahí Pero el tinte Es un negro azulado Miren que brillo Lo que me gustó Fue que yo le dije a la chica Quiero un tinte negro Pero no quiero un tinte Negro Tan negro Sino que se me ve el cabello Que ahora no se ve Las ondas rojizas esas De cuando me hice la queratina Pero que se me vea negro Negro pero no negro intenso Y siento que el color está Muy, muy bonito Quedó un negro natural Muy bonito Entonces hoy Ando con Me puse el pijama Chicas Porque andaba con un jean Ay, que apretada Me sentía Es lo que le dio Una inflamación horrible Y yo estaba Que pum Al explotar Aquí estoy preparando La misma ensalada Del otro vlog Pero le voy a poner Unos pepinitos Para darle otros sabores De ensalada Yo los rayo así Para que quede bien finitico Y no los corto Yo los rayo Con el wire Con esta parte de aquí Y quedan así Que son unas hojitas De cebolla Le pongo limón Sal Y me gusta ponerle Un toquecito de cebolla Entonces Mis bellas Les voy a grabar después Porque voy a terminar Aquí Ya yo había hecho el almuerzo Aquí tengo unos visteces Encebollado Y allá tengo arroz Yo me levanto a las 5 de la mañana Para poder ir al salón Y estar a tiempo aquí Para cuando mi esposo llegara Porque yo Soy música poeta y loco Yo tengo que hacer un poco de todo Porque Aparte de trabajar en la compañía Trabajar en las redes sociales Soy madre Y esposa Y entonces tengo que dedicarle tiempo A las familias Y ser de por sí Ama de casa Llevas mucha responsabilidad Mucha, mucha responsabilidad Atender a las familias Entonces mis bellas Nos vemos después Les decía yo Mañana Pienso grabar un video Les voy a grabar un poquito Me dieron unas ropas De lo más bonitas Para una campaña Que voy a tener De ropa de temporada Y entonces decidí Empezar a trabajar En el negocio Ya el fin de semana Y trabajar Para la compañía Esa mañana Son unos suéteres Otoñales Muy, muy bonitos Que me encantaron Y voy a hacer eso Y entonces mañana Le grabo un poquitico Más de vlog Les mando un beso Y nos vemos mañana Ay chicas Me encanta mi cabello A mi si Me gusta el cabello así Se ve poquito Pero yo tengo Una cantidad de pelo Chicas Que soy una leona Hola, hola chicas Buenos días Ya por acá Esto es otro día más Del vlog Ahora mismo Terminé de grabar El video Hola Aquí estoy sentadita Que me voy a comenzar A probar Las piezas Les digo que son Casi las 12 del día Me puse a cocinar Me puse a organizar Todo Porque mañana Ya es sábado Y me gustaría El fin de semana Sinceramente Trabajar en el negocio Como les vengo diciendo En los últimos Vlog Pero su amiga Es una sola Chicas Y Mi esposo Hoy cuando me levanté En la mañana Me dijo Nadie Te veo mal Chicas Estoy muy Muy cansada Mañana voy a ver Como me levanto Porque necesito Hacer los productos Para poderlos vender Y esta semana No he podido Y la semana pasada Tampoco Porque cuando yo Me pongo a hacer videos No puedo hacer Las dos cosas a la vez No me alcanza El tiempo No me alcanza No me alcanza Entonces Voy a No sé ¿Qué les parece? Aquí traigo puesta Unas extensiones Para dar un poquito De volumen Que yo se las compartí En el En el haul pasado Porque como tengo El pelo tan lacio Pues se me ve poquito Aunque no tengo poquito Porque vieron ayer Que me llevé Dos potes Dos potes De De tinta La muchacha Tú si tienes pelos Si mi amor Aquí hay pelo Aquí hay para dos cabezas Y eso que se me cae Aunque les comparto Que desde la vez Que me hice la queratina No se me ha caído Más pelo Y yo feliz Feliz de la vida Voy a terminar El video Porque quería hacer Una pausa Para contarle Lo que estaba haciendo Porque no se cuando Sube este video Vlog Y les grabo Después Chicas Tengo que recoger A Anthony Es lo próximo Que tengo que hacer En el día de hoy Y editar El video Que estoy haciendo Que es una campaña Y tengo que mandárselo A la compañía Que lo revisen Que lo acepten Para poderlo subir El día que ellos Van Quieran publicar Que eso es Algo Cuando uno hace Campañas Con compañías Pues Hay que esperar Que ellos digan Para poder subir El contenido Y lo aprueben Entonces Vamos para allá Este suéter Me encantó Chicas Que bonito está Que bonito está Y que calidad tiene You're the solution You are, you are, you are, you are, you are, you are, you are You are the solution, you are the solution Everything I needed I never thought I'd meet someone like you You know you are the reason The reason why I feel like I can fly Thinking about your day and night I love it when you kiss me, love it when we touch Every time I'm down, you are, you make me smile You are the solution Hola, hola chicas, ¿cómo están? Hoy es domingo, feliz, feliz día Seguimos aquí en el vlog Disculpen que la imagen no se ve Déjenme pararme aquí No se ve así bonita al 100 Porque el día está súper nublado Y entonces el lente se tiene que abrir mucho Y como aquí no hay tantas ventanas Pues no se ve con calidad el video He tratado de bajar, subir la luz Pero nada Aquí estoy haciendo las velitas de otoño Ayer estuve trabajando todo el día, chicas Miren, hice los rum spray, los jabones de mano Y monté todas estas de aquí Y ahora voy a montar estas de acá Para comenzar a hacer los productos Pero miren Ay, cuántos productos hice ayer Y las bombas de baño que las tengo guardadas en un lugar Para que no les dé humedad Porque si no se echan a perder Entonces hay que Yo las pongo en unas cajas Las tapo para que el calor las seque Porque aquí como hay tanto calor afuera Pues el aire está muy Muy bajito Y las bombas de baño Tanto como estos productos De cuando hago las velas Tiene que tener una temperatura el ambiente Una temperatura la cera Para que todo quede perfecto Y en esas ando, mis amores En esas ando, chicas A ver A ver si se puede ver bien Miren estos yard Son nuevos A mí se me había olvidado Que yo los había comprado Porque los tengo hace rato allí Y estos de aquí Estas mechitas de madera Las llevaba mucho Que quería probarlas en mis velas Porque encienden así Y se siente como si fuera a fuego Como si fuera romántico Así, no sé Había probado muchas Pero al fin encontré Las que queman perfecto Para el tipo de cera que yo uso Y el tipo de aceite Y nada, chicas Me voy a poner a trabajar No entra mucha claridad Hoy porque Miren así Como está afuera De gris Chicas Miren como estoy No he querido Ustedes saben que yo no soy De ponerme mucho maquillaje Aquí ese ruido que sientes Es el air fryer Que aparte de estar en esto También estoy cocinando Hice un potajito Riquísimo Tipo cuba Yo puse los frijoles En la mañana Anoche Antes de acostarme Ya cuando me desperté Le hice el sofrito Y en la ollita esa Hay arroz Tuve que poner el air fryer De aquel lado Porque como la de este lado En este del lado De aquí tengo la olla Y la olla A la La de la cera A la cantidad La cantidad De corriente No nos recuerdan Que la olla se me quemó De frijoles Huele rico Rico A mi esposo Le encanta Miren Porque es de frijolito Por eso a mi me gusta Esta olla Porque aquí Miren que rico se ve Le eché unos choricitos Y estoy haciendo En el air Ay disculpen Chica Acaso Y estoy haciendo En el air fryer Un atún Yo también quería Hoy comer atún Porque ayer sábado Mi esposo trabajó Así que el único día Que tiene En realidad es hoy Porque ya mañana Tiene que ponerse A trabajar Estoy haciéndolo Aquí chicas Me duele Estos punticos De aquí Me duele Ando unos días Miren como se me ve El pelo de largo Me lo iba a lavar ayer Pero dije No Pero miren que brillo Miren que brillo Y se me ve Súper largo Me encantó Mira Yo me puse Este vestidito Así Dice Pues donde tu vas Dice yo A hacer vela Mi amor Que elegante La de Fran Tengo que estar En la casa Voy a andar En batón No mi vida Y eso Y eso Así poniéndome Copetona Para que se dé cuenta Para que se dé cuenta Lo que tiene en la casa Miren yo lo estoy haciendo Así Yo el salmoncito También lo hago así Para que quede Jugosito Voy a mirar Aquí Si van a poner En el air fryer Cualquier tipo De papel aluminio Que las personas Dicen que esto se quema Tienen que ver Chicas Que El papel aluminio No tope Con la banda Esta de aquí Porque si puede Quemarse Yo siempre trato De estar chequeando Cuando pongo papel aluminio Para que no se vaya A A subir Hacia arriba Y se queme Si me da miedo Me da miedo Que se vaya A Voy a darle Cinco minutos más Ya Lo saqué Esto está Caliente Ya Huele Déjame ver Cómo está Por si tengo que Ponerle más tiempo De esta forma El pescado Queda Chicas Más Jugosito Huele rico Huele rico Miren You better turn up You better be there When I shake Watch me rocking If I can't stop If I should Just go ahead Come catch me Baby Ooh I live it That's my tune To do To do I Ooh I love it Crank it up Yeah Yeah Turn it up Turn it up On a higher level Turn it up Turn it up You better join in On a higher level Turn it up Turn it up We got this Gracias por ver el video.